Bueno, la verdad, hoy sentí dolor, de hecho estoy con una cremita ahí, haciéndome unos masajes, de hecho voy mejorando poco a poco, pero sí fue una lesión que me tuvo muy frustrada, porque me hubiese encantado seguir, pero bueno, así son las cosas. Disfruté mucho mientras estuve ahí en la competencia, y creo que también lo disfruto por mis compañeros que han sacado todo de sí, maravillosamente feliz, de hecho, a veces dicen, no hay que evitar mucho la felicidad, que no es bueno, pero para mí sí es bueno evitarla, porque puede no estar, pero está, y para mí es feliz, es un momento y una etapa hermosa de mi vida, así que lo disfruto y también evoluciono y crezco muchísimo. He venido a apoyar a Marcelo y a los chicos también, a vivir la emoción, a disfrutarlo con ellos, de hecho igual así esté trabajando mil por ciento, él siempre saca tiempo de donde sea para dedicármelo a mí, a sus hijos, es una persona muy completa y la verdad que es maravilloso, él es maravilloso. El momento que me queda, claro cuando estuvo acá con mi mamá, la primera vez, mi primera presentación, fue la bienvenida fue hermosa, la verdad que nadie me conocía y fueron muy, muy, muy amorosos conmigo, no lo digo porque estoy acá, pero realmente la bienvenida fue espectacular. No, sí, me pienso quedar, se vienen algunas cositas, son unos proyectos que pronto podré contar y bueno, siempre estar cerca del arte, que es lo que me llama, me encanta seguir evolucionando y se vienen cosas bien bonitas ahí en la televisión también. Sí, se viene, se vienen cosas en el streaming, así que preparados porque quiero estar conectado con ustedes también.